¡Suscríbete! Tienen que estar... ¡Adorando! ¡Oyendo! ¡Oyendo! Tienen que no le puedes decir la respuesta Tienen que estar... ¡Aceptando! ¡Aplaudiendo! ¡En silencio! ¡En silencio! ¡No se lo gana! ¿Por qué no gana si está participando? ¡Al aire lo vamos! ¡Vamos! Sí Si una pecera hay diez peces y cinco de ellos se ahogan ¿Cuántos peces están? ¡Diez! 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 ¡Porqué los peces no se ahogan! ¡Los peces no se ahogan! ¡Alto! ¡Viva! ¡Pues a preguntas! ¡Viva! ¡Gol!